Nuevo capítulo en la exitosa historia del Serie 5. A partir de julio de 2020, BMW lanza una versión revisada de este modelo, tanto en su carrocería berlina como turina. Hacen su aparición nuevos y atractivos elementos de diseño, como la nueva parrilla con el doble riñón más ancho y alto, nuevos faros LED con contornos más finos, faros adaptativos también LED con tecnología Matrix en opción, al igual que la luz láser. Los pilotos traseros también son nuevos y están esculpidos en tres dimensiones. Ahora las colas de escape son trapezoidales. El diseño interior ofrece ahora refinados detalles y pantalla de control de 12,3 pulgadas, también climatización automática con funciones ampliadas y volante deportivo de cuero con botones multifunción de nueva disposición. Los asientos también son nuevos. La gama de motorizaciones híbridas enchufables se amplía a cinco y se ofrece ahora en el BMW Serie 5 Touring. Se introduce la nueva tecnología microhíbrida de 48 voltios para todos los motores de cuatro y seis cilindros, con la que se obtiene picos de potencia de 11 caballos adicionales, que sirve tanto para aligerar la carga de trabajo del motor de combustión, como para aumentar su potencia.